El IBEX 35 no ha podido con los 7.220 puntos. Era su principal nivel a batir para dirigirse hacia los 8.000 puntos, pero el selectivo español ha cerrado la semana por debajo de ese nivel. Eso sí, el IBEX suma un 4% de subidas en estas 5 sesiones, mientras que el resto de plazas europeas se anotan en torno al 1%. Según la agencia Reuters, se trata de 10 semanas consecutivas de subidas en las bolsas europeas, su mejor racha desde mediados de 2005. Es obligatorio, por tanto, preguntarse si esta euforia está alejando a los mercados de la realidad. Dice Dean Darby, estratega jefe de mercados de Jefferies, que deberíamos poner los pies en la tierra y hacerlo en las próximas dos semanas. La comunidad inversora está infravalorando la extensión de la recesión en la economía global. Por su parte, desde BNP Paribas, el responsable de acciones, William Navarro, comenta que, dando un vistazo a las bolsas, te das cuenta de que solo hacen caso a los políticos. Si estos dan un mensaje positivo, las bolsas suben y si es un mensaje negativo, las bolsas bajan. Advierten desde Exane BNP que las bolsas llevan seis meses sin fijarse en los fundamentales. Gracias. 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 Gracias.